Bueno, ¿qué iba a decir que una joven de 32 años, una joven madre, presidente de los Estados Unidos, de nombre de Keire Vargas, nos iba a sacar de circulación, a desintegrar a uno de nuestros políticos, al hombre que quedó en tercer lugar en las pasadas elecciones presidenciales, a Abel Martínez? Yo creo que Abel no se esperaba a esto, se confió bastante. Y ya la mayoría de todas las personas conocen bien los detalles de este caso, pero para resumirlo, para dar un poco más de contexto a algunas personas que no sepan de qué estamos hablando, resulta que esta joven de 32 años, con un hijo de 13 años, residente en Estados Unidos, pues lanza un video en sus redes sociales acusando a Abel Martínez de haberla obligado a tener relaciones sexuales cuando ella tenía 16 años. Ya esto es una acusación bastante grave, ¿no? Y que luego de allí, pues no siguieron una relación sentimental, pero que dos años después se coinciden y se da el encuentro y que en las mismas circunstancias de una relación no consentida, pues ella queda embarazada. Y que en vez de, hablo de la versión que ella da, y en vez de Abel Martínez reconocer su paternidad, pues lo que empieza es a conspirar y para que ella, pues le pegue el muchacho al novio que tiene en ese momento. Y ella cede, según ella, porque es amedrantada, es obligada, amenazada, ¿no? Ella lee, una muchacha joven, y cede, ¿no? Le pega el muchacho a su novio. Resulta que el novio, pues, tiempos después, después de un tiempo, estar manteniendo a lo que él cree que es su hijo, tiempos después, le hace la prueba de ADN, resulta que no, que no es hijo de él. Ella decide callar esto y durar todo este tiempo, y hace apenas un año, según ella dice, es que le revela la verdad a su propio hijo, revelándole que es su padre, según ella, es Abel Martínez, y también a su actual esposo. Y empieza una conversación con Abel Martínez para que se acerque a su hijo. Ya a su hijo, ya ella le confiesa a su hijo quién es su padre, y lo que, obviamente, el joven, el adolescente, pues, tiene el derecho ya de conocer a su padre, y ella empieza a hacer las diligencias para que Abel Martínez se acerque a su padre. Hasta este momento, ella dice que Abel Martínez, obviamente, no le ha reconocido a nivel económico, no ha accionado con su responsabilidad, o sea, que no le había dado un chele hasta ese momento, y que ella solamente le estaba pidiendo, entonces, que se acercara a su hijo, lo cual, Abel Martínez, muestra videos, perdón, muestra audios donde se hace esa conversación. Y lo que vemos ahí, en esos audios, que lo presentó en el programa Esto no es radio, que hay que felicitar a Ramón Tolentino, felicitarlo por varias razones, porque, bueno, dio la primicia allí. También hay que felicitarlo porque Tolentino es uno de los periodistas que más confianza inspira a la gente aquí en la República Dominicana, y ahí se reveló de que ella fue uno de los primeros periodistas, o quizá el único, que ella le dio la información, porque inspira confianza a Tolentino, y eso hay que reconocerlo. También hay que felicitar a Tolentino de cómo se manejó con ella, con la entrevista, que no, que sus compañeros, especialmente nuestro amigo Brito, nuestro amigo Brito y Gaby, pues, la pusieron en el paredón, ¿no? Y el beneficio de la duda, inmediatamente, se le vio parcializado, se lo dieron a Abel Martínez. Entonces, ella allí muestra audios donde se da esa conversación, donde ella dice, y Abel Martínez, ahí lo que vemos es el típico político mareador, mareándola, sí, dame tiempo, sí, yo me voy a acercar con él, pero que la campaña me tiene muy ocupado. Incluso en otro audio ella le dice, mira, tú tienes que responder económicamente con tu hijo, tú tienes tus hijos dentro de tu familia donde no le falta nada, y aquí la situación en Estados Unidos está crítica, y él, ah, mareando, mareando, ah, sí, que después, que vamos a ver. Entonces, en otro audio, cuando concertan una reunión con el menor y su padre, que en todo este momento, en esta conversación, Abel, no, en ningún momento, Abel está conversando con la madre de su hijo, ah, en esa actitud, y poniendo pretextos para no reunirse con él, y incluso le dice, vamos a hacerlo por teléfono, dice Abel, yo, vamos a hacer el contacto por teléfono, para yo hablar con el teléfono de él, evidentemente ella le dice, por teléfono no se puede hacer una relación padre-hijo, y más de esta forma, tiene que ser presencial, lo cual aparentemente se acordó, y que al final, pues, no se concretó, no se concretó, porque Abel dejó plantado a su hijo, y esto, esto último, dice ella, fue la mujer que derramó el vaso, yo, por eso lo hago público, para desenmascararlo, y a mí me parece, y, que esa, 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 esa respuesta de, lo hice por desenmascararlo, yo creo que nosotros tenemos que agradecerle, gracias, porque estamos hablando de un individuo que aspira a la presidencia de la república, que fue diputado en el Congreso Nacional, Presidente de la Cámara de Diputados, Exactamente, Fue fiscal de Santiago, Fiscal de Santiago, y me parece que es acertada, cuando ella dice, quiero desenmascararlo, y, vamos, hablamos de un hombre que aparte de que, todas esas posiciones que ocupó, y su aspiración es a ser el mandatario del país, lo hace en base, montado, montado en base a un discurso moral, a un discurso de valores familiares, no pierde oportunidad, cuando está en campaña, de agarrar a su esposa, presentarla ahí, usar a sus hijos, coño, no, no, y usar la familia como un pilar, que él es un hombre de familia, que es un hombre ejemplar, exactamente, porque yo no tengo ningún problema con su vida privada, eso pudo haber, eso pudo haber pasado sin ningún tipo de inconveniente, claro, con la variable, con la variable de que, espérate, es un hijo tuyo, tú tienes legítimas, legítimas sensaciones, bueno, no voy a decir sospechas, sensaciones de que ese es tu hijo, o, hazte una prueba, sencillo, hazte una prueba, no solamente por eso, sino por el, porque, 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 por la persona que tú eres, por la figura que eres, no es lo mismo que yo, eh, te dudoso de hacer una prueba de ADN, que se lo haga el señor E.A.B. Martínez, no es lo mismo, porque ese hombre aspiró a la presidencia del país, porque ese hombre fue el presidente de la Cámara de Diputados, porque, vamos a estar claros, no tuvo un buen manejo, en la Cámara de Diputados, a nivel de transparencia, digo, ¿qué es lo que venden? ¿Por qué es lo que te estoy diciendo, Maracayo? No es Morrobel. Síndico de Santiago, ¿qué es? O sea, es a robar el que voy. Por lo menos tú dices, Esa virtud de la sinceridad y la transparencia de Morrobel. De Morrobel, que decía, es a robar el que vamos. No, 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 yo soy serio, yo soy impoluto, como la mayoría, como todos estos tigres que dicen esa maldita vaina. Y que soy serio, y que los fondos del Estado, y que, y que por el rumor, vaina, no, no, acuérdense los préstamos, ustedes no recuerdan el famoso, voten honorables, voten honorables, voten honorables, voten honorables, voten honorables, óyeme, qué, qué transparencia, de qué transparencia y de qué seriedad tú me puedes hablar, de qué honestidad tú me puedes hablar. Sí, hombre, Keire Vargas, lo que hizo fue, como bien dice José Maracayo, sencillamente, adelantarnos, madurar, con carburo, efectivamente, en este caso, la caída de Abel Martínez, que esa es la moral que tienen, señores. Esa es la moral que exhiben, moral de papel, una moral burda, inexistente, señores, vamos a decir, valores morales inexistentes, no son sinceros, que eso es lo que hablamos, no son sinceros, lo que hacen es usarnos, engañarnos, cuando vienen estos medios aquí, claro, suerte que no ha venido aquí, yo digo suerte, suerte que no ha venido aquí, porque cuando vengan con ese tipo de cosas, porque yo soy un hombre íntegro, tú, o sea, a mí me da urticaria, a mí me da urticaria, urticaria, a mí me da gastritis, ahí mismo, ahí mismo, o sea, tú dices, pero ven acá, pero por Dios, vamos a hablar claro, vamos a hablar de política de verdad, la real política, cómo fue que usted actuó, y en base a lo que haga, como usted actuó, pues ya uno ve, uno va a hacer balance, pero no, no me venga con ese tipo, con ese tipo de cosas, qué bueno, que la carrera de Abel Martínez, está finalizada, tienen que caer, sí, tienen que caer, tienen que caer, y ustedes saben por qué tienen que caer, sobre todo ustedes dirigentes jóvenes de los partidos, para que vean, que así no se actúa, y ustedes luchar por su lugar, porque cae Abel Martínez, caen los otros, Francisco Domínguez Brito, todo eso Tigre, Francisco Domínguez Brito, todo eso Tigre, Alemán y Montecristo, que ganó el más votado, teniendo una acusación de abuso de menores, Tigre es así que caigan, lamentablemente Alemán se va a quedar, es senador, no entiendes, uno tiene que soportar que sea senador, todos estos años, sin embargo Iván Silva, que cuestiona directamente al poder, que dice y denuncia, aquí hay una alianza, aquí hay un apoyo, a los ladronazos de Barrigol, que se están llevando nuestro oro, a cambio de nada, nos están expoliando, en pleno auge del oro señores, que eso no lo publican, eso no sale, a que ustedes no lo saben esa maldita vaina, estamos en pleno auge del oro, hay una revalorización del oro, que tan solo el año pasado, superó al euro como reserva, ya la época, de la moneda fiduciaria, respaldada por el oro, ha vuelto, pero ok, discúlpenme el camino vecinal, que me metí, pero creo que es importante, legisladores como Iván Silva, más para afuera, no son apoyados por el PRM, son perseguidos por el presidente, son perseguidos por todos, por sus compañeros de oposición, cuando se pasan para el PRD, no recibe el apoyo, ni siquiera de su partido, por el cual se postuló por el PRD, ¿por qué? Porque hay otro preempresario, hay otro negociante, el que está al frente del PRD, eso es, qué bueno que se caigan, qué bueno, ¿cuál es el próximo? ¿cuál es el siguiente? Estoy esperándolo, bien, y hay que dejar claro, hay que dejar claro, de que, ni a Edwin ni a mí, nos afecta, ni nos interesa, saber, de que esta señora, tampoco, a mí no me interesa, haya tenido malas intenciones, eso no me importa, para mí eso es secundario, ahora mismo, para nada, o sea, es que, el que está aspirando a la presidencia, ha ocupado puestos públicos, y el que nos ha mentido, ha mentido, al electorado, para conseguir votos, mentido, de su, en su, en su, en su forma de pensar, y en los valores que exhibe, es Abel Martínez, que la señora, es una serpiente, es lo que tú quieras, eso es problema, eso sí es problema, eso sí es privado, eso sí es privado, eso a mí no me interesa, así mismo, las motivaciones de ella, y bueno, y las que ha vendido, porque, vamos de acuerdo al relato, ¿verdad? no le creamos 100%, el relato que tú acabas de decir, que es, bueno, mira, tú no quieres, entablar una relación con tu hijo, que si la tienes con tu familia primaria, no, pues entonces mira, quemé naves, y esto no tiene que ver con cuarto, si eso es verdad, pero, pero eso la valora a ella, porque quemó naves, ya no ando detrás de cuartos, o no ando detrás solamente, de un sustento para mi hijo, no ando detrás de eso solamente, recuerda que las primeras declaraciones de Abel Martínez, cuando sale el video, es negarlo, desmentir, así decían los titulares, desmiente, desmiente, claro, desmiente, pero entonces ahora, cuando ve que ella está dispuesta a todo, entonces ahí dice, ah, bueno, sí, yo tuve una relación con ella, y le di 30 mil dólares, tú le das 30 mil, del desmentido a la admisión, vamos a ver, que sale más económico, tú salir de la duda, hacerte una prueba de ADN, o darle 30 mil dólares a una persona, viejo, tú estás seguro que ese es tu hijo, y lo negaste, que para colmo, uno ha visto fotos del jovencito, es igualito, es el hijo que más se parece a él, es una, o sea, es mi mandado a ser, el hijo que más se parece a él, igualito, una foto que anda por ahí, igualito, uno no puede exhibir, uno puede exhibir ese niño, ¿verdad?, porque lamentablemente uno puede hacer ese tipo de cosas, pero le llegó la foto a uno, y la vio, tú dices, no, pero, pero, es que, es que él va a hacer la, él se va a hacer la prueba por puro formalismo. Sí, aquí yo decía que es algo común dentro de nuestros funcionarios políticos y personas que llegan a cargos electivos, de una vez llegar ahí, empezar a buscar carajitas, y pasan lo que pasan, pero, muchos, niegan, mantienen ocultos a esos hijos en la calle, para no, para dos cosas, en primer lugar, para no afectar su carrera política, ese es el primer lugar, o sea, en segundo lugar, para no crearle un problema a su familia, ¿no?, pero en primer lugar, son sus intereses políticos, por eso lo ocultan, pero muchos de ellos, mantienen a esos muchachos, lo mantienen, le dan su mensualidad, Abel Martínez tiene la cachaza, de no dar un chele, y de armar una conspiración, para que ella se lo pegue a otro, oye, viejo, y ese es el que quiere ser presidente, de este país, eso es, no, no, ese tipo de cosas, hay que, hay que decirlas, mira, mira como pasa en Argentina, Maracayo, con Alberto Fernández, el expresidente argentino, parece que hay una, una acusación, que tiene, aparente fundamento, sólido, de que él, le metía la mano, a su esposa, a su espareja, y de que era una violencia tal, y sobre todo, de los de los psicológicos, que la tenía ahí, en una habitación, prácticamente, de la Casa Rosada, de la Casa Presidencial, cuando era presidente, la tenía ahí, así, como que, tú sabes, casi, casi como en solitaria, y, ya eso, de por sí ya, Alberto Fernández estaba acabado, pero ya no hay ningún tipo, de que, verdad, de que el albertismo, pueda tener, algún tipo de, verdad, de retorno al poder, porque, lo que se manejaba, como un tipo demócrata, un qué sé yo qué, un conciliador, mira, esto es lo que tú hiciste, y fue una denuncia, a una mujer, o sea, cuando una mujer, te denuncia, mira, hay que investigarlo, hay que investigarlo seriamente, y además es eso, es el político, el que está ahí, ahora, Maracayo, ella, tiene una, ella mostró, lo de, lo de la, la, no hay una orden judicial, allá, para él hacerse la prueba de ADN, sí, eso, eso puede tener consecuencias, sí, se dice que sí, un juez, en Estados Unidos, pues, le solicita, al ciudadano dominicano, a Martínez, que vaya, a hacerse la prueba, allá, obviamente, él tiene el derecho, a negarse a ir, como ciudadano dominicano, pero, pero, los Estados Unidos, pueden, quitarle la visa, sin problema, pero no quiere venir a esto, no puede entrar a los Estados Unidos, porque, porque el problema es, que, el niño es ciudadano, estadounidense, y tiene derecho, a conocer a su padre, a saber quién es su padre, y eso, lo protege la ley, en Estados Unidos, y puede perfectamente, darle una situación, al ciudadano, a ver, para que vaya, a hacerse la prueba, allá, y garantizar, porque, como Abel, es un hombre influyente, aquí en el país, es un político, que ha estado en el estado, fiscal, fiscal, con Estados Unidos, puede acoger, como buena y válida, las preocupaciones de la madre, en el sentido de que, si no hay garantías, de que las pruebas, se hagan aquí, y resulte, la verdad, de esas pruebas, entonces, un juez, puede acoger eso, como elementos buenos, y válidos, para decir, no, venga aquí, y si se niega, tú pierdes la visa, entonces, aquí está Abel, no, vamos, tú quieres seguir, tu carrera política, sin visa, está contra la espada, de la pared, lo mejor que yo, les recomiendo, a ver, amigos, retírese ya, vaya, vaya, a tratar de, reconciliar su familia, y retírese ya, que ya sabemos, retírese, además, hay muchísima gente, que ha tenido, esos problemas, esas situaciones, esos deslices, y después, ellos mismos, lo admiten, así mira, yo, tuve esto, pero, pero primó mi amor, por ese hijo, ahora yo lo quiero muchísimo, ahora mis hijos, ahora mis hijos, también lo quieren, quieren a su hermano, nos vemos dos, tres veces al año, ellos se juntan, dos, tres, cuatro, cinco veces al año, lo que sea, él vive en, qué sé yo dónde, y nada, esos, esos señores, es algo que, que es parte, y es lamentable, por un lado, ¿no?, de esta cultura, dominicana, sobre todo, de que tiene el poder, así Maracayo, no es bonito, no es lo que uno quiere, no es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, pero es parte de esta cultura, y, si usted lo reconoce, y usted de ahí en adelante, está dispuesto, a, a rehacer su vida, pues, déle para adelante, uno tiene su apoyo, además, usted tiene más cuarto, que el diablo, para poder rehacer su vida, déjenos tranquilos, tiene cuartos pasos de su vida, tiene, eh, la ascendencia, mira para la reforma constitucional, que, que usted le dio el go, a, a Binader, cuando, eh, Danilo leyó aquel comunicado, que no, ridículo también, vamos a decir, pero es la postura del partido, ¿no?, en contra de, de, de la reforma constitucional, ah, Danilo Medina, en contra de la reforma constitucional, eh, él no estaba presente, o sea, en cosas nodales, en puntos, congresos, ese tipo de cosas, donde, se requiere la presencia de Abel, y donde se requiere, eh, que, que, saber, que piensa, él no ha estado, por lo que, tiene una anuencia del poder, o sea, tiene anuencia de este partido, que está en el gobierno, de la oposición, o sea, el hombre está protegido, está blindado, económicamente, ya, sálgase de, de, de la vida política, del ruedo político. Sí, y mira, que nosotros hemos estado hablando solamente de la parte esta, de que, bueno, negó a su hijo, y todo lo que hizo, la conspiración, para que, bueno, nada más eso, eso, que moralmente lo inhabilita, para estar hablando de, de candidatura a la presidencia, pero, el tema de que, la denuncia más grave, que hace esta joven, es que, él abusó de ella, cuando era menor de edad, que eso es otra cosa, que él va a tener que, que enfrentar, ¿no? Ajá, sí. Así que, suerte con eso, ¿ah? Suerte con, con eso. También, otro tema, que lo hablamos en el primer corte, que hicimos sobre esto, ella dice, que tiene pruebas de que, estos diputados, pues, tenían su costumbre, de llevar a jovencitas, a compartir con ellos, también, también, mostró pruebas, de una alteración, de un acta de nacimiento, donde ella dice, que Abuel Martínez, llamó a su amigo, Roberto Rosario, que era presidente, de la Junta Central Electoral, allí, para que cambiara eso, para que cambiara eso, y ella dice, con mucha razón, que poder, iba yo a tener, para, que me cambiaron, una declaración, de un muchacho, y, cambió de apellido, en par de horas, coño, y que tiene mucho poder, para eso, esa muchacha, no lo iba a tener. Sabiendo, sabiendo, sabiendo el lío, que por ejemplo, que te declaren con un error, sí, entonces, otra cosa importante, con un nombre, error en el nombre, la brega que eso da, hay gente que nunca lo logra, que nunca lo logra, hay gente que se muere, y nunca logra eso, yo tengo un primo, apellido Valenzuela, con B larga, y por no, por no coger esa lucha, ya, me quedé así. Entonces, otra cosa muy importante, que ella dice, cuando, ella demandó, ¿verdad?, al, al, a su novio, al que ella le pegó el muchacho, ¿verdad?, ella lo mandó por manutención, y, está activo, está activo el teléfono, no me la callo, está activo, déjame apagarte, porque, no puedo hablar ahora, no puedo, ¿qué programa te acuerdas de esto?, no puedo hablar ahora, hey, hey, el doctor Julito Joacín, ya entiendo al doctor, mi influencia, el doctor, hablamos más tarde, ok, ya me siento bien, ya me siento bien, ya, el doctor Julito Joacín, parte de mi influencia, hablamos más tarde, pan, bueno, miren, el asunto es que, ella dice, que una vez, le hicieron, ella demandó por manutención, a su novio, al cual, supuestamente, ella dice que, en comparación, con Abel Martínez, se lo pegaron a él, y, el hombre, contrademandó, y, ella le dice, a ver, mira, el hombre contrademandó, vamos a aclarar esto, ya, vamos a decir la verdad, y a ver, no, no, vamos, vamos a seguir, vamos a, a seguir el caso, entonces, ella dice, pero que tú sabes, que no es hijo de él, o sea, no, vamos a seguir el caso, y le da el nombre de una abogada, para que vaya, una abogada, que supuestamente, ella es una abogada, muy costosa, y que eso prueba de que, de donde ella, iba a sacar dinero, para contratar a esa abogada, eso es una prueba, porque si es así, como ella dice, eso está registrado, que esa, esa abogada fue, ella fue su representante, y eso está ahí, y hay que hablar con esa abogada, y, y, y la abogada tiene que decir, bueno, a mí me pagó quién, no sé si tú me entiendes, ¿no? Claro, que son cosas que, que esta muchacha tiene demasiada información, demasiada información, por eso, al final le digo, a ver, retírate, o, o, o enfrenta, o enfrenta, las acusaciones que te están haciendo, a ver, a ver qué está. Enfréntalo, enfréntalo, y ya, fuera, fuera del radar político, esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta, para seguir creciendo, y compartir, recuerda que estamos en el canal 503, para el gran santo domingo, de WING TVO, eso es Siembra TV, nuestro amigo Rafael Martínez, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión, y también nos vemos, en los principales canales de cable, del Cibao Central. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!